que no lo iba a decir que no le va a decir que nuestra vida se iba a parar por completo que todo lo que conocemos antes o va a dejar de existir o desde luego va a cambiar por completo a vosotros qué os ha parecido estar en casa pues a mí los primeros días he estado bien pero al final luego me he cansado y necesitaba salir a la calle de una forma u otra a mí me ha parecido bien porque si hay menos contagios pues acabará más rápido y será mejor a mí me gusta más estar en casa yo me divierto más en casa y en la calle bueno no me gusta mucho la calle yo por mi parte me ha gustado mucho quedarme en casa porque he podido estar más tiempo con mi familia bueno, padre y madre, he descansado mucho, me he estresado menos bueno a mí no me ha gustado nada pero he de decir que bueno ha sido necesario pues para no morir entonces pues me ha aburrido y pues no sé cómo decirlo no me ha gustado pero bueno ha sido necesario a mí me ha parecido bien para que la gente que se está contagiando no se contagie mucho y que no se contagie mucho ni me ha afectado ni me ha beneficiado en tales cosas yo me sentí un poco triste porque no quería estar 15 días en casa porque estar 15 días en casa me aburrió un poco creo que esta pandemia ha sido un gran cambio para todos nosotros ya que hemos estado encerrado en casa todo el tiempo yo lo he vivido encerrado desde mi casa sin poder salir en casi ninguna ocasión primero porque no me apetecía salir con la situación que se estaba dando fuera y segundo porque no había la ocasión para salir aburrida y asombrada porque no sabía si iban a añadir otros 15 días más pues no sabemos pero esperemos que salga ya una vacuna y que todo esto ya cambie porque como sigamos así mucha gente está en paro mucha gente busca comida, mucha gente busca hogar necesitamos una solución ya he vivido preocupado porque este virus va aumentando los casos lo estoy sintiendo preocupado con más calidad y distancia de seguridad intentando no salir de casa solo deseo que toda esta situación pase pronto y podamos disfrutar más de aquellas personas que son buenas para nosotros para mí no ha sido una época de cambio totalmente de adaptación sobre todo o sea las dos palabras que tendría yo para decir eso sería adaptación y cambio para mí la pandemia ha sido muy triste lo que veíamos en los telediarios mucha gente que moría a costa del coronavirus también ha sido muy duro el tener amigos cercanos que han sufrido alguna pérdida de su abuelo el mejor momento era cuando salíamos a las 8 a la ventana a aplaudir o sea, me encantaba espero que esto va a ir bajando y cada vez pues vamos a poder ir haciendo más cosas vamos a poder volver a salir no sé, varias cosas yo estoy deseando el día que digan ya no hace falta mascarilla y lo estoy deseando el momento de salir sin mascarilla a la calle por otro lado la verdad es que me siento muy afortunado debido a que mis padres han estado siempre en casa ayudando he tenido los recursos necesarios para poder seguir las clases, conectarme ya que hay mucha gente que no ha tenido esa suerte y pues que le ha pasado peor así que dentro de todo me siento afortunado y es lo que nos ha tocado vivir opino que esta situación es extrema y hay que saber llevarla pues si no te vas a agobiar tienes que tener cuidado tienes que mantener la distancia tienes que seguir las medidas de higiene ahora más que nunca hay que ser responsable para que esto pueda acabar pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!